¡Tigre! 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 Y digo, no me vas a decir que Tigre no está obligado a ganarle a un Mazatlán, que es un equipo que no tiene nada de historia, es un equipo nuevo, no hay rivalidad con ningún equipo de fútbol mexicano. Tigre está obligado, ¿verdad? Exacto, aparte. Mario, ¿cuál es tu pronóstico? Yo digo que voy en 3-1. ¿3-1? Sí. ¿Goles de? Pues de guiñar. Digo que meter uno primero, pero no te va. Hugo, ¿por quién te inclinas? 2-0. Tomando en cuenta que la defensa anda mal, me voy porque el equipo gana 3-1. No creo que el equipo de Tigre se vaya sin recibir por lo menos uno. Ojalá que no lo reciban, pero es lo que yo pienso. ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol de Ñuñac! ¡Bueno! ¡Vamos! Aparece el mejor jugador del fútbol, Reggio Montano. Le pesa a quien le pesa, señor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! 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 ¡Bien, bien! ¿Para eso quieren la caicedo? ¡Ah, sí! ¿Viste cómo saltaba el bata en el entrenamiento? ¡Ahí está! ¡No está fuera, no es fuera del lugar! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Está fuera del lugar! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Aunque también le fue un jugador por dos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡Es golazo! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡Me quedaré! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás marcando? ¿Qué estás árbitro del nivel del calcio, güey? ¡Neta! ¡Pégale, papá! ¡Pégale, papá! ¡Pégale, papá! ¡No! ¡No! ¡La de Joby Conis! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, Córdoba! ¡Ahí está el gol! ¡Ah! ¡No más, güey! ¡Qué buen tío ese, chinga! Es que ahora reza con... Con el... Con el golpe. ¡Ah! Está bien parado. Está Pizarra y está Quiñones. Malo cuando queda el Ishinavski Reyes. ¡Ay, Diosito! Un tiempo donde Tires obviamente está dominando el partido. Se esperaba que fuera así contra un equipo como el Mazatlán. Muy débil. Que el equipo siga así y no nos veamos sorprendidos por un gol en contra. Por ahí, como lo hemos visto en otros partidos, algún error defensivo. Bueno, el equipo tiene que continuar igual. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca, señores! ¡El segundo tiempo! ¡Venga! Tenemos que el equipo siga jugando como hasta ahorita. Con la idea de atacar y sin descuidar la defensa. A pesar de que el equipo de Mazatlán no tiene la calidad de otros equipos en el fútbol mexicano. Me parece que un descuido. Podrían aprovechar por ahí Benedetti y Marco Javián un tiro de larga distancia y sorprender a Nahuel. No. No. ¡No! ¡Dios madre! ¡Ahí está! ¡De Córdoba! ¡Yi! ¡Sí! ¡Che! ¡No mames! Ya está como que ataque y defensa Ahí está algo que acababa de comentar yo ahorita Que en cualquier momento Un tiro de larga distancia Benedetti, Fabián Ahí está, ya lo acabamos de ver Tiro de larga distancia y sorprende a Sanabuel Venga, 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 venga Ni te pares cabrón Ni te pares, venga Guiñac, ahí está Guiñac Carajo No mames Roja, ¿roja para quién? ¿Qué? Es una roja Pinche árbitro Pinches árbitros, carajo Ni siquiera le dio un hinchazo Ni siquiera le dio un hinchazo Es lo que te digo, chingada Se sacan a los pinches árbitros De las cajas de cereal, güey ¿Qué? ¿No va a ir? ¿Es en serio? ¿No vas a revisar el puto bar? Y justo Córdoba que está haciendo un buen juego, güey Ya no va a haber fútbol champán Ya debería haber entrado Carioca, güey En vez de Bigón Con unas jugadas, güey, bien pendejotes, güey Van al bar O sea, muy obvias Muy obvias Y con otras que son revisables y no van Ey El puto también es desde arriba O sea, el bar Que no le habla al árbitro Para decirle, oye Es revisable, güey Chécala ¿Y luego contra qué equipo, güey? El puto Mazatlán, güey Equipo Sin historia, güey Está la chingada No, güey Siempre hay algo Siempre hay duda, güey Siempre hay polémica Siempre es el árbitro Que no tiene amarilla Que no tiene amarilla, sobre todo Que te defiende Que te recupera Que tiene en posesión Pero yo no sé, o sea ¿El Piuco eso? No sé No sé No sé si el Piuco no se da cuenta Pero sí Hace un chingo de cosas Extrañas, güey Metes a Fulgencio ¿En qué te va a ayudar Fulgencio? Eso sí No lo podemos permitir ¿Cómo? Dejas a Carioca en la banca, cabrón De los mejores jugadores Que tiene el equipo Vital en el equipo La columna vertebral Jugador que no te da problemas Que no es grillo Serio Profesional Un pinche crack en la cancha Y lo dejas en la banca Neta Qué pinche descaro del tuyo ¿Cuánto? Ocho ¿De qué? ¿Ocho? Ah, chinga Qué pedo ¿Pero de qué? ¿De dónde me sacas Ocho minutos, güey? Si ni siquiera Hubo una jugada Revisable en el bar ¿Ah? Nah, patada Descarada, güey Para lo que le alcanza Mazatlán Nada más Un equipo que existe Gracias al negocio Dentro de la Liga MX Dentro de la Federación Eso es Mazatlán No tiene historia No tiene absolutamente Nada que presumir Son equipos que no deben de existir Que se ganan un lugar En la Liga con dinero Comprando equipos Comprando plazas La corrupción del fútbol mexicano No te deja Que haya equipos con historia Como los hay Como Pudiera ser Toro Mesa Que está en el ascenso Como Atlante UDG Equipos que Brillarían un poco más En la Liga Adiós tú Y Papá ¿Quién era? Tercero Es que no le quedó Un dejo entero Ya Primera victoria Del torneo Señores Contra 12 Con el arbitraje en contra Con todo en contra Se saca el resultado Bueno señores Se nos acabó el partido Tigres consigue La victoria En lo que es La jornada 2 El fútbol mexicano Y quiero destacar Tres cosas Ahí siempre es bueno Sacar la victoria Sacar los tres puntos Y más de visitante Destacar también La conexión entre Florian y Guignac Guignac anota Otra asistencia Para Florian Me parece ahí que Destacar el trabajo De los dos franceses Que siempre 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 Están presentes En los marcadores Y también Quiero destacar Que se colgó el cero Por el primer partido En el torneo Bien Tal vez el equipo Que teníamos en frente El más atrás No es un parámetro Muy fiable Como para decir Que la defensa Jugó espectacular Pero bueno Siempre es bueno Colgar el cero atrás Una cosa Que sí Fue algo Tremendamente espantoso La decisión De Miguel Herrera Al dejar a Carioca En la banca Creo que el partido De la exclusión De Córdoba Me parece ahí Que pudo haber metido A Carioca En lugar de Insostenible La decisión De Miguel Herrera Al no meterlo Al partido Yo no sé Qué ha hecho Carioca Yo no sé Es un jugador serio Un jugador Un jugador que te responde Un crack en la cancha Un jugador Que debe estar Señores En el equipo Que debe jugar Que debe ser titular Indiscutible Yo no sé Cómo coños Piojo Herrera Lo deja en la banca Ojalá Y le pido a Dios Y al universo Que Carioca No se quiera ir del equipo Porque jugadores como él No hay en el fútbol mexicano Es el único Con tensiones como él Mediocampistas como él No lo hay Profesionales Serios Centrados Y con una técnica Impresionante Ojalá Ojalá el Piojo Se dé cuenta Del error que está cometiendo Y tome cartas En el asunto Porque meter a Fulgencio Un jugador indisciplinado Que se va de fiesta Que se va con Soteldo Y anda de arriba Para abajo Y que no ha logrado Nada en el equipo Yo no sé Qué méritos tiene Fulgencio Para jugar Por encima de Carioca En fin Es una de las cosas Que yo vi El arbitraje Pésimo Los árbitros Son una pachanga En el fútbol mexicano Para mí no era penal O por lo menos Era revisable Era Era un poco viable Que se fuera al bar Y pudiera revisar la jugada Puedo darle cuenta De dónde fue Pero bueno Se sacó la victoria Y nos llevamos Los tres puntos a casa Venga Vamos los tigres Suscríbete al canal De Mr. Tigre Dale like al video Déjame tu opinión Sobre el partido Sobre lo que tú quieras Y sígueme en redes sociales En Instagram Como Mr. Tigre Y en Twitter también Como Omar Valled O como Mr. Tigre Búscame así Y me vas a encontrar Para estar ahí Discutiendo opiniones Venga Venga Vamos Venga Venga